¿Y por cuánto debe? No sé, porque viste, ella fue a hacer las compras y no llevó demasiada plata, viste cómo son los chicos, empezó a comprar porquería, porquería, cuando va a pagar no tiene plata. ¿Y lo hubiera devuelto, que dejó al chico? No, porque al chico no se lo querían agarrar, ella dejó el chico y salió corriendo, Susana. ¡Ay, qué horror! Y es una nena en el fondo, ¿qué querés, Susana? Claro, claro. Todos por el dinero, viste. Y llora de noche, el bebé los deja dormir, ¿a usted la deja dormir? El chico duerme conmigo, Susana. ¿En la cama con usted? Bueno, sí, ¿qué quiere? Porque ella, viste, cómo son, ella sale, 8 de la noche ya no están en casa, ¿entendés? Usted es una santa, abuela, quiere que le diga una santa. No, qué santa, yo tengo los huevos por el suelo, pero lo tengo que hacer igual, Susana, ¿qué quiere que le haga? La madre no está más, no vino más, yo no sé. Por suerte las chicas van a crecer rápido, ¿viste? Sí, ya sé, bueno, pero capaz que tienen otro, se casan o algo. No, otro no, Susana, no, que tenga otro hijo tan chiquita, no. Bueno, usted le tiene que decir que se tiene que...